O sea, siempre en las últimas líneas, es la que los cambios de arriba, los centros, no saben maligarnos. Entonces, esperamos que ya Rijia, mejor de todo eso. Sí, sin duda, sin duda. Ya nos hace falta tener la 14. Pero, ¿vesa sobre ustedes la maldición del líder general? Sí, sin duda. Siempre llegamos en primer o segundo lugar y en el segundo partido los eliminan. Entonces, a nosotros los americanistas nos da mucho, mucho coraje. ¿Qué debe hacer el América para no cometer el mismo error? No distraerse y seguir divirtiéndose cuando juega. No presionarse por ser los líderes. No tomar mucha confianza, porque es lo que les pasa al final. Pues no, el chiste es ser campeón. Sí, puedes llegar desde décimo y ser campeón, ¿no? Pero nosotros estamos acopiados hasta los tres primeros. Pero la bronca es que América trae el peso del liderato general encima. Sí, pero ya por aquí tenemos otra vez, nos la vamos a quitar otra vez. Yo creo que tiene que salir 100% enfocado a como ha venido manejando el torneo. En manejar mucho las expulsiones, porque nos han eliminado, por ejemplo, la última vez fue Chivas por el error de Fidalgo. Entonces, yo creo que la sentora en esos puntos y manejando eso se puede lograr la 14. Claro. Lo que pasa es que cuando se llega con el liderato general, no es maldición. El equipo llega con más presión. Más en el América, llega con más presión. El entrenador a veces queda corto. Ha quedado corto Solari, ha quedado corto Fernando. Esperemos que esta vez no sea así. Creo que vamos por buen camino. Lástima que los jugadores, pues están, este, el plantel no está completo. Faltan jugadores que están lesionados. Que no van a llegar a la línea y posiblemente tampoco van a llegar a la final. Entonces, con lo que tenemos hay que armarla. Pero el americanismo y los jugadores saben que tenemos que ser campeones ya. No hay más. Como sea. Como sea. El lugar, por la 14. Sí, claro. Jugando bien, jugando mal, hay que ser campeones ya. Si no, no vale el ser grandes.